...telefónica con Buenos Aires, Argentina, y allí hemos localizado al doctor Besnus Mockler para que nos hable precisamente sobre un juicio que... sobre las arbitrariedades que se realizaron en el juicio contra nuestros cinco compatriotas en Estados Unidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, sí. Doctor Mockler, ¿nos podría hablar brevemente sobre este juicio? Sí, claro. Este ha sido un tribunal ético donde se analizó la situación de los cinco compatriotas cubanos que están presos en Estados Unidos desde hace tantos años, y las conclusiones del tribunal es que ellos han sido víctimas de un proceso que repugna las normas fundamentales del derecho de defensa, de los propios derechos establecidos por la Constitución de Estados Unidos y del derecho internacional. Es decir, que ellos de ninguna manera han actuado infringiendo la ley, sino que al contrario, trataron con su acción de evitar actos de terrorismo. Lo que a juicio de este tribunal ético demuestra que, en definitiva, la política del gobierno de Estados Unidos, lejos de promover la lucha contra el terrorismo, a los que persigue son a los que efectivamente están peleando contra el terrorismo. O sea que hay una doble moral. Sí, claro. Es un doble discurso permanente, pero lo que es tremendo en este caso es que efectivamente la justicia norteamericana, los tribunales de justicia norteamericana han demostrado una supeditación a las decisiones del Ejecutivo. Es decir, que una de las bases del sistema republicano del que tanto se alardea en los Estados Unidos, que es la división de poderes, acá se ha demostrado que realmente en Estados Unidos ni siquiera eso existe ya. Muchísimas gracias. Que pase buena tarde. Bueno, gracias. Igualmente a ustedes. Gracias. Importantes juristas del mundo entero que se están sumando a esta campaña mundial por la liberación de los cinco, desde el 12 de septiembre se inició, yo diría que desde un poco antes, porque ya el 9 de agosto con el fallo arbitrario, el segundo fallo, el del pleno de Atlanta, pues se había iniciado una movilización que adquirió más fuerza a partir del 12 de septiembre y que se extiende hasta el próximo 6 de octubre. Pero también en nuestro país, como escuchamos, el trabajo de Johanna en Quito, en Buenos Aires, también estuvo Roberto, y en España estuvo Rodolfo Dávalos, habitual de nuestra mesa redonda sobre los cinco, profesor. Usted estuvo por España. Y allí también hubo, digamos que hubo un festival de prensa donde hubo una gran presencia de los cinco, pero tengo entendido que en el tema jurídico también hubo la presentación de Rodolfo Dávalos sobre el tema de los cinco. Bueno, con mucho gusto, buenas tardes. Viajamos a España, Granada, con el objetivo de participar en el 24 congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derechos Internacionales, del cual formamos parte desde 1996. Si bien en la agenda del congreso no estaba el tema de los cinco, por cuanto es una agenda que se prepara y se incluye desde dos años antes, nos llevamos con nosotros en cartera, como pudiéramos decir, esa tarea y logramos celebrar una especie de sesión en este congreso en la que participaron más de 20 destacados juristas de Iberoamérica. Hay que decir que el Instituto agrupa profesores y especialistas de toda Iberoamérica y personas con muy alto nivel. Y en un boca a boca, en un tubo a tubo, en un contacto, logramos ir convenciendo a estas personas de acercarse al caso de los cinco. Nos sirvió de algo el libro Estados Unidos contra el Cinco Hebre, regalándolo, obsequiándolo, pidiéndole que lo leyeran, explicándole que no íbamos a hablar en esta sesión, en este congreso de temas políticos, sino de temas jurídicos. Y el resultado, honestamente, fue francamente muy halagador. Recibimos allí la presencia de juristas de Ecuador, de Argentina, de Bolivia, de México, de España, de Costa Rica y de Brasil. Y estas personas nos demostraron con sus preguntas que se habían leído en el libro. Lo primero que hubo que desmontar es el tema del espionaje. Hay un rechazo cuando usted habla con profesionales del derecho en el mundo entero del caso de los cinco a discutir prácticamente cuando se habla de la acusación de espionaje, como bien explicó Roberto. Y la acusación de espionaje es como un golpe del sartén, ¿no? Que no solo ha dañado y ha condenado a una injusta prisión a nuestros patriotas, sino que tisna. Y que tisna la imagen, trata de empañar la imagen de los luchadores contra el terrorismo. Y esto es lo primero que hay que desmontar en un foro académico si usted quiere sumar especialistas de alto nivel. Y es increíble cómo cuando usted le explica el proceso y le explica y le da a conocer, por ejemplo, con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un jurista brasileño, Armando Augusto Cansado Trindade, que preside la Corte. Y cuando usted le da a conocer el dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, y ve que es su materia. Y se lee aquello y le dice, oye, pero ¿de qué estamos hablando? Y entonces ya se suma a la causa. Y en resumen, yo creo que fue muy útil la presencia de, o llevar el caso de los cinco al seno de estos especialistas que fueran una sesión extra congreso. Porque estamos hablando de sumar, yo le decía, antes de entrar a la mesa a Roberto, utilizando un término, a esta pelea, 20 francotiradores. Es decir, son especialistas de gran prestigio, gente de grandes despachos, que han escrito libros, y que muchos de ellos nos decían, ¿en qué podemos servir? Y estos son personas que pueden sumarse a los amigos curias, a los dictámenes, a hacer presencia en cortes internacionales, como el caso este que ha contado Giovanna. Es decir, son gente de mucho nivel y que se suman a la causa con entusiasmo, con vocación y con mucho conocimiento. Allí mismo en Granada nos reunimos con la plataforma de solidaridad con Cuba. Por supuesto, ya es otro discurso, otra posición. A partir de esta reunión estuvieron presentes casi todos los integrantes de la plataforma, sus esposas, su familia. Y fue una sesión muy útil y en donde también llevamos la divulgación del caso. Y por último, en Madrid pudimos asistir a la fiesta del Partido Comunista de Madrid en la Casa de Campo en su último día, donde casualmente el año pasado el mismo jurista o uno de los mismos juristas que junto con Belén Gopé y Raúl Martínez presentó el libro nuestro, este año presentaba el libro de Vázquez de Sola. Vázquez de Sola es un intelectual andaluz que ha hecho un libro, los cinco en punto de mira, a partir de caricaturas y de sátira sobre el caso. Pero al final del libro, con muy buen sentido, cuando le dice al lector acaba de leer una versión satírica y fantasiosa, mi versión de los hechos, aunque en sus partes sustanciales ajustada a la realidad. La verdad, tu objetivo es más cruel, estúpida, criminal y amenazadora. Para todos, cuando esperamos un mundo de paz justo, ecuánime, honesto. Veámoslo. Y entonces a continuación, después de haber transitado y llevado al lector por este camino de sátira, de chistes y de caricaturas, le introduce entonces en el caso y suma también al lector a esto. En ese lanzamiento del libro de Vázquez de Sola pudimos participar, dimos una versión actualizada de los últimos acontecimientos, contestamos muchas preguntas y sobre todo, como decía a continuación, del tema del espionaje, el tema que le interesa a la gente. Porque Roberto te aclaraba o explicaba a la audiencia el problema del vínculo de solidaridad y derecho, de solidaridad y justicia. Porque buscamos solidaridad no por una consigna y no por apoyar a Cuba en su gran reto, que ya es bastante, y en su gran diferendo con Estados Unidos. Sino buscamos solidaridad para luchar contra una injusticia. Buscamos solidaridad porque la justicia está de nuestro lado. Entonces hay que convencer con la justicia. La injusticia no se alega. La injusticia hay que probarla. Entonces en estos foros siempre hay que probar la injusticia. Hay que llevar los argumentos jurídicos. Y entonces usted va sumando solidaridad. Y por eso es que terminamos diciendo, como siempre, aquella frase del apóstol, mientras la justicia no esté conseguida, se pelea. Y por eso peleamos. Porque peleamos porque queremos conseguir la justicia. Porque la justicia está de nuestro lado. Porque el derecho está de nuestro lado. Y esto nos abre las puertas de la solidaridad. Yo creo que ese es el camino que desempeñamos en este recorrido, buscando solidaridad, pero a partir de los argumentos sólidos, jurídicos, que nos brindan el derecho y la justicia que está de nuestro lado. Gracias, profesor. Bueno, de las...